Soy el doctor César Picado, neumólogo del Hospital Clínico y profesor de la Universidad de Barcelona. ¿Cómo podemos luchar contra el asma? Podemos luchar contra el asma si atendemos las indicaciones de los médicos que nos controlan, porque con ello conseguimos que la enfermedad esté bajo control y podamos hacer una vida normal. Todo esto y más en desayunos de salud.